Bien, nos encontramos en la avenida 17 de Seciembre y Ambato, donde se está llevando a cabo la carrera atlética que se propuso el Ministerio de Salud Pública con el fin de recordarse hoy, 31 de mayo, el día de la lucha contra el tabaco. Para ello y para que nos comente acerca del desarrollo de esta actividad, vamos a dialogar con la doctora Patricia Álvarez, que nos va a dar detalles al respecto. ¿Cómo transcurrió la carrera, doctora? Muy bueno. Muy buenos días, contentos. Bueno, ya llegaron los tres primeros ganadores de esta carrera. Realmente se ve el esfuerzo de los chicos, ha habido mucha iniciativa y participación de la comunidad y eso es importante para nosotros. Este evento ya estamos, ya mi hijo, por entregarles ya las medallas y bueno, la idea también es ir promocionando también a toda la comunidad la necesidad y la importancia que tiene el evitar el consumo de tabaco. ¿Están haciendo como una socialización hacia la comunidad? Sí, en este momento estamos socializando. También vemos unos mimos por ahí que también demuestran lo cansado que ellos llegan y la dificultad que tienen para respirar por el consumo del tabaco. En este momento igual estamos dando todas las charlas educativas que van también a promover a que se limite el consumo de, en este caso, del consumo del tabaco. Bueno, afiches, boletines hacia la ciudadanía se están entregando en este momento. Sí, bueno, todos los afiches, papelería también, todo lo que es trípticos, dípticos para informar un poco más a la comunidad sobre las enfermedades y las consecuencias que puede provocar el uso del mal hábito del tabaco. En todo caso han buscado la manera y la forma de llegar a la ciudadanía. Vemos hasta mimos que han participado este día, ¿no? Sí, vemos mimos que nos han ayudado de la parte de la universidad. También agradecemos también a la Comisión de Tránsito, Policía Nacional, que también se encuentra ahí, desguardando, bueno, a todos los participantes de esta carrera. Bueno, ya tenemos a los ganadores, doctor. Ya tenemos a los ganadores, en este momento vamos a proceder ya a la entrega de las medallas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, vemos que ya hay tres ganadores de esta carrera atlética que se ha dado el día de hoy, como lo dije, por recordarse el día contra la lucha del tabaco. De esta manera el Ministerio de Salud Pública ha querido conmemorar esta fecha socializando y decir por cuáles son los motivos y por qué es dañino el consumo del tabaco y del cigarrillo. Con esta información y que están colocando las medallas, tanto al primero, segundo y tercer lugar de esta competencia atlética que se ha dado el día de hoy, en este momento están procediendo a la colocación de las medallas de acuerdo a los puestos que han quedado. ¡Vamos a ver! Río Chico 1 Segundo lugar Eso, ¡Felicitaciones! Y en primer lugar Tres caras por la salud Muy bien, este fue el 3K por la salud realizado por el Ministerio de Salud Pública. Con esta información, compañera, regresamos al estudio. Venga con los fotitos de recuerdo.